complicated Transcripción Chavo Cortico Bien Prodias Papá ya contigo como me necesito y entonces y usted bien aquí mirando los platos de la cena de la noche delicioso y mi hijo usted sabe bueno papá bueno estoy contento y esperado yo que pase necesito decirle algo como lo fue mi hijo usted sabe que usted ha sido un buen compañero conmigo ha sido ese padre que todo hijo desea pero la verdad yo le quiero agradecer a usted y felicitarlo y decirle que lo quiero mucho a pesar de todo que usted mi mamá nos abandonó y ha sido padre y madre para mí yo siempre recuerdo que usted de peladito me ha enseñado el camino del bien me ha dado unos buenos consejos, buenos valores y la verdad yo siempre eso lo tengo presente así que papá yo lo quiero felicitar por ese gran padre que usted ha sido para mí y decirle que lo quiero mucho siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón feliz día amor y amistad también te quiero mucho mi hijo cuando fue que salí estas palabras tan bonitas me sorprende este hijo estas palabras me salen del corazón muchas gracias cortico yo tenía tiempo que a mí no me decían cosas bonitas Dios lo bendiga mi hijo pues también ah pues eso va a ser pillado yo hágale pues oiga los pelados cambian a ver cortico yo cortico la verdad que me dejó palabras muy bonitas y al amor 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 de la familia pero como la familia mía no está aquí tocará estar entre amigos aquí para darla sabroso para compartir entre los amigos y los vecinos y también de un día para contribuir a la a esta gente que de este pueblo que me ha ayudado a salir a mí adelante voy a hacer un buen detalle a esta gente aquí sí mejor pecho y a la jacob y la pila lo que va a cualquier manera que espabile no se la niegue hermano a todo el que yo le diga que le de mercado le da oye que yo le doy dinero a el que yo le de mercado no me la de mercado a las personas que yo no le diga más amigos no te da traición papá papá venga venga del favor venga venga papá virgen del carmen magnífica santo es yome raspadura y éste no es menejito pereja será que este es un sueño que es menejito menejito uya demetrio uya hermano y usted como va y esa plata y el mercado y eso que y esa la jiza usted con lo que ganó ganó alguna lotería o que se los viejas quería yo pero corté conmigo que era el día de amor y amistad pues claro sí pero me vestía así pero me corta tengo mi ayudante voy a voy a repartir estos mercados a la gente que me ha ayudado a crecer entonces me voy a cambiar voy para allá de una no señor cambiémonos a usted no lo estoy invitando no a usted no como así menejito a usted no como así que yo que tengo la cosa aquí mala menejito y usted a usted no demetrio esto va a ser con la gente que me ha ayudado a crecer y yo no le he ayudado a crecer menejito en que en que menejito en que no le he ayudado a su amigo que siempre estaba ahí en las buenas y en las malas usted lo que van a traer a mí es miseria lo que van a traer a mí miseria vámonos si le fuéramos traer a miseria no andaría empapado como está y usted a mí que me ha dado problemas que me ha dado a mí vámonos a cariño menejito 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 nosotros que vamos a hacer usted que podemos hacer ese tipo de hijo que no nos invitaba papá lleva comida ahí lleva comida yo que tengo la cosa aquí apretada cortico nosotros tenemos tres días conmemos entonces tenemos que ir para allá esa ayuda nos sirve a nosotros y como si estoy diciendo que no vayamos la casa no sirve para montar eso menejo pues yo allá llego a la boda que ya llego menejito si llego menejito 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 Agua de quinto es un reyemao Anda la gente bailando este son Rimos a bros, yo me te agullo hasta el chido Yo bailo el chico, la nejita y el doctor Y a la pente, y a la pente, y a la pente, y a la pente, y remenea Y escuche lo que viene a cultivación Agua de quinto es un reyemao Esta sonando allá en el malico Y la besa todo el mundo, su tela pente Un curarito se abrazo y se vuelve al pente Y a la pente, 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 y Baila sentado, acostado, arroillao, pero baile. Baila sentado, acostado, arroillao, pero baile. Baila sentado, acostado, acostado, arroillao, pero baile. Baila sentado, a ver, 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 a ver. Hagan el favor ustedes dos. Hagan el favor. Baila, esta rarísimo, hermano, usted como que no me había dicho? No, no, para ahí, para ahí. Yo por eso le pregunté que se la derroja. Pare ahí, pare ahí, pare ahí. Esta mujer tiene mucho bello en las fielas, ¿sacaría usted por qué me lo han dicho, hermano? Nunca la había visto acá. Parle ahí, parle ahí, hombre, ¿dónde vas? ¿Esta qué mujer son? ¿Sacaría? No, no lo sé. Por eso le pregunté que se la derroja, porque yo me... Espera, es que para acá, sacaría manos pendientes. No, yo estoy pendiente, pero no. Esta mujer tiene mucho bello en los pies, ¿qué mujeres son? ¿Cómo estoy a la madre? Espera, para acá, tú vas. Bueno, Demetrio, magnífica, creo. Ay, Dios mío. No, Dios mío, bendito. Demetrio, magnífica, creo, Dios Padre. ¿Qué es lo que me va a caer el mercado, tuyo? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? Deme la plata, deme la plata. ¿Usted puede creer? ¿Qué es lo que se coloca en eso, Demetrio? Deme la plata. Deme la plata. Tengo una cosa mala. Regala. 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 Ustedes pueden creer que estas mujeres se colocan en una cosa de esas. Ustedes pueden ser hasta vampiros. Pati, además te están robando a hombres. ¿Cómo así? Están ladroneando. Es el mercado, merejito. No les voy a dar nada. ¿Ustedes se enfrazan así? Demetrio. Ustedes pueden creer. Ustedes pueden creer. Se colocaron faldas, pelucas. Ve la cara contigo. Ve la cara. ¿Cuál es su cosa? ¿Cuál es su cosa? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el mercado? Dios mío, parece una madre de agua vestida. Parece un fogón. Ve la otra cara. No es el mercado. Siempre está poniéndose en esto. Y yo como siempre estoy mirando de las pichas. ¿Y qué te dije? Que nos vinieramos rápido y te pusiste a una bailera que te cogió ahí. Oh, qué va. Se tenía que decidir. Se vivo. Apriete en cadera. Que lo que se viene es cosadera.